Autostar. 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 Sortida de les cotxes que ha llençat aquesta carrera en primera posició. Atenció a la detenció número 9, veventa de Quim. Atenció a la detenció número 4, vella rajada. Autostar. 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 por 11 de Bordia, segunda por 7 Vicky J.S. y 5.11, entrando dentro de la derecha recta, primera posición número 11 de Bordia, 7 Vicky J.S. y 5.11, dentro de la derecha recta, primera posición por 11 de Bordia, 7 Vicky J.S. arribando a la línea de meta, primera posición por el exterior por el número 11, atención, está distanciado el 7 Vicky J.S., la victoria por 11 de Bordia, la segunda por el número 5.11, la tercera por el 12 de la vengo al CH, Gracias por ver el video.